Hola familia, espero que se encuentren de lo mejor, bienvenidos al canal de YMX Supervivencia El día de hoy les traigo un reto que anteriormente han visto en mi canal, pero con resorteras totalmente diferentes Ya que hoy les traigo una resortera profesional de cacería en este lado Y en este otro una resortera totalmente artesanal que se las enseñé a hacer desde cero Si no has visto el tutorial, no sé qué esperas, pero vete a mi canal Garra de Águila Suscríbete y ya vamos para los mil suscriptores, mi canal secundario de cacería, pesca y supervivencia Donde les enseñé a hacer esta en serio desde cero y quedó demasiado potente El día de hoy veremos cuál de las dos es mejor, vamos a ver qué tal disparan Y vamos a hacer una especie de reto, una especie de... sí como si fuese un reto Para ver cuál es mejor y cuál ganaría, así que sin más que decir, ¡vamos con la intro! Comenzamos hablando de la resortera casera, la cual tiene una potencia en verdad enorme al jalón chicken, puede llegar a golpear muy muy fuerte y esta no nos ha costado absolutamente nada, ya que el palo lo encontramos de un tronco caído y así mismo esto fue hecho con cámara de bicicleta, si quieres ver el tutorial más a fondo te dejo mi canal Garra de Águila para que lo cheques y veas cómo se realizan desde cero Asimismo, la badana fue hecha con un pedazo de cuero de una cartera Entonces, aquí tenemos esta resortera, la cual fue totalmente sin costo y con una potencia muy grande Y del otro lado, tenemos unas de las resorteras más caras actualmente en el mercado y de las más potentes las cuales tienen un alcance y una fuerza en verdad extraordinarias Tiene el soporte para brazo para colocarle más fuerza Mango de metal, también la badana es de cuero, de un buen cuero La liga son tres ligas, las cuales son muy potentes Amarradas en lo que serán las palas de cada lado que igual son de metal Y esta constituye un arma en verdad, en verdad muy potente Tiene esta parte de metal para los balines que son de metal y los puedas colocar aquí en lo que serán los imanes Entonces aquí puedes llevar tu munición, agarrar, cargar y disparar Tiene un tiro muy certero, es muy perfecta, al momento que utilizas este soporte de brazo Haces que la fuerza en verdad se duplique, se triplique Entonces, es una de las resorteras que aquí en México puede llegar a costar hasta los $1,500 Sin mentir, le pueden checar al mercado libre Y así mismo en algunos otros sitios web, por así llamarlo Pues las andan vendiendo unos $500, $600, $300 o $800 pesos mexicanos Algo así como unos $40, $50 dólares aproximadamente Así mismo, esta ya ha hecho su review y posteriormente voy a hacer mi propia conclusión Después de dos años de uso Así que si quieres ver ese video, déjame tu flamante like Y si quieres la review te la dejo en la descripción Así mismo donde la podrías encontrar Ahora, vamos a ver cuál de estas dos tiene más potencia Y vamos a hacer una especie de torneo En el cual veremos cuál es la que puede conseguir más puntos Una resortera de $1,500 o una resortera de un valor de aproximadamente $1 pesos o $2 pesos mexicanos Para esto contaremos con la ayuda de las botellas Principalmente tenemos esta botella en la esquina izquierda La cual tiene una puntuación de 75 La de 3 litros que se encuentra en la parte del medio Con una puntuación de 50 Y por último tenemos esta pequeña de aquí con el punto rojo La cual tiene una puntuación de 100 El primero que llegue a 1000 puntos es el ganador Vamos a ir un tiro y un tiro, un tiro y un tiro O así mismo podemos hacer una ronda de 10 Y vamos a ver quién consigue más puntos Entonces, yo siento que es mejor hacer una ronda de 10 o 20 Y de esta manera ir contando uno por uno Hasta que logremos un buen tiro y vayan haciendo su puntuación Entonces vamos al reto Este reto se llevará a una distancia de 8 metros aproximadamente Esto lo comento para que sabrá bien el ángulo de la cámara Y así mismo para que ambas contrincantes Más por la resortera casera que no tiene tanto alcance Pueda dar una buena batalla Aquí algo muy importante que vamos a comenzar tirando con la resortera Que cuesta dinero Esto de aquí la comercial Y pues principalmente vamos a ir comentando Que si ninguna de los dos llega a los 100 puntos Por decisión unánime a las dos rondas de 10 Vamos a decidir quién será el ganador por puntuación En caso de que una tenga 500 y otra 300 Pues gana la que tenga mayor puntuación Entonces comenzamos la primera ronda de 10 Con esta resortera que es la comercial Esta resortera potente de cacería 1 Empezamos con todo 75 puntos 2 3 4 125 puntos 5 6 200 puntos 7 Ahí está 300 puntos 8 9 10 No contó porque debe de tirarla 300 puntos en primera ronda de 10 Se puede ver como es un tiro muy concreto Pues vamos a ver que hace su contrincante La artesanal y casera 1 2 Ay no la tiró 3 Ay paso al medio 4 5 6 7 8 8 Ahí está 8 8 8 8 9 9 Y tiró 125 puntos 10 225 puntos Primera ronda Primera ronda Los últimos Fueron los buenos Los primeros de plano no Pero 225 puntos a 300 Veamos la segunda y última ronda de 10 Quién es el que gana 1 350 2 400 3 4 4 4 4 5 Uh, ese contó como doble 600 6 7 7 Oh, le estoy vuelto al tabique 8 8 9 9 Ahí está 700 Lo más que puedo expirar son 800 10 7 775 Señores, yo siento que tenemos ganador, pero venga, no cantemos victoria hasta el final 775 en 20 tiros Es hora de echarle los kilos a la resortera casera, así que vamos a ello 1 300 2 375 3 50 425 4 475 5 5 Ahí está 525 6 7 Ahí está 600 8 9 Oh, se tire muy mal 10 10 Oh, se tire súper mal Es todo lo que pudo dar, todos los puntos que pudo obtener Familia, ¿qué te pareció este increíble duelo de resorteras? Que la verdad fueron cosas epiquísimas Coméntame, ¿qué te pareció este increíble reto? ¿Qué te pareció estas increíbles hazañas, estos increíbles tiros? Coméntamelo acá abajito, por favor suscríbete porque estamos a punto de llegar a los mil suscriptores Y recuerda, esto es Garro de Águila, nos vemos hasta un próximo video Adiós Un saludote a ti que ves este video Saludos Y recuerda que es un video semanal, así que llégame a los mil suscriptores Yo sé que podemos, yo sé que podemos Adiós familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!